No habrás de suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios te bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmenso tengo ese día Tú eres un motivo de mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo No te dejes cuidado Es tal que vienes Eres tu asombra de aquí Te llevo en mi cielo Un mundo diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Lo que siento por ti no es comprar dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo La verdad La verdad No te dejes cuidado Tienes tu asombra de aquí Te llevo en mi vida Te llevo en mi cielo Tienes tu asombra de aquí Tienes tu asombra de aquí Para vivir unidos